¡Hola familia! ¿Qué tal? Soy Jaime, Néstor Mito Acuario, bienvenidos a mi canal. Este vídeo va a ser un poquito diferente porque necesito explicar algunas cosas antes de seguir subiendo vídeos. Lo primero es dar las gracias por todo el apoyo que he recibido este año, que ha sido mi primer año en YouTube y estoy súper contento porque he aprendido un montón, no sólo por prepararme los vídeos y no cargarla en los vídeos, sino porque he conocido mucha gente que me ha ayudado mucho y además lo que me llevo es la gente conocida, es lo que más valoro. Para mucha gente a lo mejor este vídeo es una chapa, pero bueno es muy fácil, la solución es fácil. Dejar la imagen, quitas el volumen y ya está, la solución a todos contentos. Lo primero que quiero deciros es que ya no tengo el acuario. Ya no tengo el acuario. El acuario de 100 litros que siempre habéis visto de base, mi único acuario, ya no lo tengo. Os lo voy a enseñar. ¿Y qué ha pasado? Pues así sin paños calientes, pues lo he vendido. Mejor os lo explico por partes y así lo entenderéis mejor. Como dijo Jack el destripador, vamos por partes. Como sabéis quería cambiarme el filtro. El filtro Biobox que traía dentro tenía muchas ganas de sacarlo y evolucionar como acuarista. Sacar ese filtro y poner algo mejor, con más corriente, con más capacidad de carga y que no ocupara espacio dentro del acuario. Pues bueno, decidí comprarme el JBL, el 901, pero ¿qué pasa? No sé si os acordáis, pero el mueble que yo tenía de agua Atlantis, no sé si lo he enseñado, lo he enseñado ahora en unas imágenes, solo tenía una puerta y una bala y como veis yo tengo el acuario aquí en el comedor. Ni de coña dejar eso ahí en medio. Donde manda mujer no manda marinero, así que tuve que cambiar el mueble. Ya me parecía bien que no se viera ni el filtro ni los cacharreos que tenía en la puerta. Si yo ponía el filtro en la puerta, todo el cacharreo que tenía dentro tenía que ubicarlo en otro sitio, así que la mejor solución fue comprar este mueble y deshacerme del otro, vender el otro. Pues llegado ese momento compro este mueble y cuando llego aquí lo pongo, hago el cambio de acuario, de mueble, también tengo por ahí imágenes y eso, ya las pondré. Me sobraban 5 centímetros de profundidad del mueble, es decir, que me cabía un acuario más grande. Me compré el filtro, todo esto más o menos fue a la vez y el filtro externo, yo ya me había dado cuenta de esto, pero el acuario que tenía, el Aquatlantis Styler no está preparado para un filtro externo. Tiene los agujeros por atrás y las dos tapas que tiene por arriba, alrededor de la luz, las tenía que agujerear o dejarla un poco abierta. Total, que se me ocurrió, digo, bueno, pues lo pongo a la venta. Esperemos que pase la ambulancia y ya nada. Entonces pensé, bueno, pues lo pongo a la venta, el kit completo, ahora que en esta fecha de Navidad y Reyes y eso, hay mucha gente que compra acuario, y cuál fue mi sorpresa, que lo vendí, el kit entero. Así que vendí el mueble antiguo, vendí el acuario, vendí con el Biobox y ahora mismo tengo un mueble, nada más. La idea es comprar otro acuario y hacer un montaje nuevo, esa es la idea. ¿Qué hice? No tenía una urna de 25 litros, donde me he quedado las cositas que quería conservar, otras han ido con la cadena de favores, que ya veréis el vídeo de Adonai, pero algunas las he guardado aquí, en mi acuario de 25 litros, donde he guardado pues algunas plantitas, algún pececillo, de manera temporal, hasta que consiga mi otro acuario. Que estoy mirando a ver que si me cojo una urna sin tapa, pero es que con un crío pequeño no me gusta, quiero comprarlo con tapa y no sé, no sé por cuál me decantaría al final. Más o menos serán los mismos litros, en lugar de 100 igual son 120, pero bueno, por ahí va la cosa. Os enseño el acuario pequeño, ¿cómo lo tengo? Pues nada, este es el acuario de 25 litros, aquí me he guardado las plantitas que quería guardar y tengo alguna cría de guppi, tengo tres otocinclus, tengo los caracoles helenas, tengo un montón de gambas, salieron un montón de red cherry del Biobox. Aparte de que había muchas por el acuario, salieron muchas dentro del Biobox. Y nada, es temporal, ahora os pongo unas imágenes, la verdad es que estoy encantado con el acuario. Hay un borrachito también porque, bueno, se escapó, cuando cacé los otros se escapó y todavía lo tengo por ahí. Pero bueno, como sabéis esto va a ser temporal, no quiero repetirlo más. Aquí tenemos las crías de guppi. Por ahí va el borrachito, el llanero solitario, pobrecito. Por ahí tenemos un otocinclus. Ahí tenemos otro otocinclus. Y allí tenemos el otro. También hay dos raminesi, balón pequeñitos, que los pobres están bastante apretas desde aquí. Pero bueno, como aún son pequeños y esto va a ser poco tiempo, tampoco van a sufrir mucho. A ver si veo alguno y os lo enseño. Voy a estar la de comer y así veréis los ramines que salen a comer y que están estupendamente. Lo que pasa es que, bueno, estupendamente, están un poco apretados, claro. Son pequeñitos todavía, pero van a estar poco tiempo aquí, espero. Espero que veáis, que comen perfectamente. Cautionó, bicho. El difusor de CO2 lo puse aquí, en este cristal que tengo aquí delante, pero luego lo puse allí porque las pupujas suben y la misma corriente del filtro mochila la hace bajar y lo reparte. Realmente no sé qué haré con este acuario, si lo desmontaré, cuando compré el otro, lo dejaré montado para Gambario o para un Beta. No sé, no secaré. Tampoco secaré en el nuevo proyecto. Tengo un poco idea de lo que quiero hacer, pero tengo muchas dudas en algunas cosas. A pesar de que no tenga el acuario, tengo un material para hacer algún vídeo más. Quiero hacer un pequeño vídeo de cómo cambié el acuario de muebles, cómo hice el unboxing y cómo planteé ese filtro. El JBL-901 también. Bueno, tengo material para hacer mientras acabo de buscar y decidirme por el acuario. Nada, recordaros que os podéis suscribir, podéis darle a la campanita para que os salgan las notificaciones, que ahora YouTube ha cambiado y si no, no se avisa. Espero que os haya gustado, que os haya divertido y nos vemos en un próximo vídeo. ¡Un abrazo! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!